Somos tan fugaces Que mejor darse prisa y prestar atención Entre luces de neón y calles heladas Dos amantes kamikazes pierden el control Somos tan impredecibles Que mejor no distraerse Entre coches aparcados Y niebla azul en los tejados Estamos tan juntos Y tan congelados Tú estás fosforescente Y yo tan aturdido Dame motivos O quítamelos Que nadie se entere Que te escribo Con el lado frío Del pecho La noche termina La rabia está atrapada En la garganta Tú buscabas Canciones de amor Y bares abiertos Y yo buscaba Y un aeropuerto Somos tan impulsivos Derretimos el asfalto Que nos sujeta entre farolas oxidadas Y mi fragilidad Y mi fragilidad No estamos esperando nada Lo estamos arriesgando todo Somos todos desconocidos Que se inventan las señales Cuando pierden los sentidos Entre tantas tentaciones Y los restos del derribo Estamos tan juntos Y tan confundidos Tú estás fosforescente Y yo tan subterráneo Dame motivos O quítamelos Que nadie se entere Que te escribo Con el lado frío Del pecho La noche termina La rabia está atrapada En la garganta Tú buscabas Canciones de amor Y bares abiertos Y yo buscaba Un aeropuerto Dejaré que suceda Justo como no Estaba planeado Sigo vigilando el horizonte Y la curva Y la curva De su cintura Ven a buscarme Estoy colgado De un cable De alta tensión La noche termina La rabia está atrapada En la garganta Tú buscabas Canciones de amor Y bares abiertos Y yo buscaba Un aeropuerto